¡Hey! ¿Qué onda locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al 100. El día de hoy nos encontramos con este jueguito. Déjenme ver a ver a qué lugar vamos a ir porque... ¿Qué acabo de hacer? Ya había jugado aquí, así que bueno, ahora voy a aparecer la parte de aquí. Vamos en orden, vamos al empezar. Me voy a ir a este personaje. Yo sé que ahorita no están entendiendo nada, pero bueno, ahorita les explico. Mientras me equipo las cositas que voy a llevar, me voy a llevar este personaje con estas armas. Este tiene la pasiva de poder llevar dos armas principales. Y pues bueno, típico juego de héroes, juego de soldados que tienen pues habilidades especiales, pasivas y pues una habilidad única. Aquí tengo mis puntos para poder desplegar en un mapa, en un territorio. Perfecto, ya estamos desplegando. Ok, mis locos, esta es la nave la cual pues voy a bajar al lugar, al planeta, porque lo que trata este juego es prácticamente... Nosotros vamos de expedición al planeta Tierra, que pues en la Tierra se infestó dinosaurios, dinosaurios mutantes y pues bueno, nosotros vamos a explorar y aquí estoy en la parte de la cual pues voy a llegar a la Tierra y tengo que extraer algunos recursos para yo ir mejorando mi personaje. Es un juego cooperativo que puedes jugar de tres jugadores, que incluso mucha gente estaba muy descontenta con que solo fueran tres jugadores jugar en cooperativo, porque están acostumbrados a que sean cuatro y tal, 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 ¿no? También he estado viendo muchos problemas de que el juego pues estaba teniendo problemas en el tema de... En el tema de que les costaba encontrar gente, ¿no? Gente para poder jugar, porque era muy difícil encontrar gente. Este juego está en Early Access y lo estoy jugando porque estuvo de prueba un ratito, estuvo un tiempecito de prueba. Mira, allá hay dinosaurios. ¿Qué pasa si les pego desde aquí? A ver. Ya volvió, madres. ¿Me ven o no me ven? Toma, cayó el primero. Toma, cayó el segundo. Toma, cayó el tercero. Perfecto. Uy, güey, ¿qué es? Aquí está. ¡Ah, la madre! ¡Oh! Espérate. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Hay una sola shit aquí. Tírales tú para ahí. Ay, cabrones. Ya más o menos están viendo cómo va la movida. Dinosaurios mutados, dinosaurios que nos agarran a madrazos. Y el movimiento es exquisito. Tema de gráficos, excelente. Guay, es que los gráficos están muy buenos, güey. Están buenísimos. Ok, perfecto. Yo tengo equipado, pues, estas cositas para curarme. Y nuestra misión va a ser explorar. ¿Explorar qué? Explorar todo esto. Miren, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la parte de aquí, ¿verdad? Tenemos que explorar todas estas zonas. Cada zona, pues, tiene, pues, misiones secundarias. Y nosotros vamos a ver qué onda con cada misión. Este es un dron que ya estuve viéndolo. Y quiero que lo destruyas y agarras información. Una vez que completamos la misión que tenemos allá, Puerto Tineis, destruye una caverna. Ok, mata toros. Esto lo podemos destruir. Perfecto. Y esto tiene información aquí adentro, miren. Utiliza el dron. Ok, recuperamos el dron. Perfecto. Ey, 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 ey. Los sonidos están muy bien hechos. La ambientación que hay de dinosaurios está muy bien conseguido. Perfecto. Estoy en una zona en la cual es de, dice que es de densidad de dinosaurios chica. O sea, es medio el nivel de dinosaurios. Hay distintas dificultades. Incluso en las zonas puedes ponerle tú el nivel de dificultad. Yo actualmente estoy jugando en el modo normal. Ok, ok, ok. Lo que es el tema de sensación de disparar. Está muy bueno. Me gusta mucho la sensación de disparar. La verdad que está excelente. Aquí tenemos algunos huevecillos. Perfecto. Estas cositas nos sirven para mejorar nuestras armas. Ok, cada arma tiene su nivel de maestría. Y lo vamos mejorando con recursos, con mandíbulas, con dientes, con uñas de dinosaurio y todo. Y todas las cositas. Mira, la parte de acá en el mapa, en el indicador de arriba, nos dice que aquí hay como algo para, que nos sirve para extraer. Ahorita van a ver cómo funciona esto. Ok, dice X. Perfecto. Vamos a traer como ayuda del cielo para que nos ayuden a traer recursos para poder llevarnos esto. Y ahorita van a ver lo importante que es esta cosa de aquí. Miren esto. Guay, es que está muy bien el tema de animaciones. Perfecto. Vamos a poner un propulsor. Y una vez estén el propulsor, vamos a poner otros propulsores aquí para que salga para arriba. Son como mini jetpacks. Sí, sí. Mira, los anteriores no ocupaba hacer eso. Pero eso al parecer se ocupó. Miren este cómo sale volando. Venga, venga. Fuck. Y así se va nuestra nave y este también se va. Es que está demasiado bueno esto, la verdad. Está demasiado rico. Escucho dinosaurios por aquí cerca, güey. ¿Te imaginas que salga un dinosaurio abajo? Ok, aquí tenemos un nuevo equipo, eh. Anteriormente jugué una zona la que decía de densidad de dinosaurios menor. O fácil. Ahorita estoy en la de intermedio o medio. Perfecto. Son los fusibles que nos hacen falta en la parte de aquí. Perfecto. Y creo que aquí nos van a venir oleadas de dinosaurios. Míralos. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tenemos una habilidad que nos ayuda a ser como un poquito más potentes. Voy a disparar a este. Me estoy quedando sin balas. Me estoy quedando sin balas. Me estoy quedando sin balas. Me estoy quedando sin balas, loco. Está viendo que el juego se torna muy difícil cuando lo juegas tú solo, eh. Ok, 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 ok. Tenemos que reparar esto, pero... Pero esto yo creo que va a ser imposible, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser imposible, man. Yo creo que esto va a ser imposible, loco. Imposible de amadres. Imposible de amadres. Es que esto... Esto está demasiado complicado. Tire una granada para allá y me acabo de disparar. Yo solo no. Es que yo le quería pegar la H. Ah, que esto va a ser complicadísimo, man. Fuck, es que qué es esto? ¿Qué 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 es esto? ¿No malgastes balas? Pues bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga si no quieres que malgaste balas? ¿Pero, men? ¿Pero, bro? Que ahí sigue el hijo de puta Vámonos Te acabo de disparar en la parte de atrás Ay, no mames Vale, vale, vale Para atrás, vale, para atrás Órale, órale, para atrás ¿Quién a ese sube? ¿Quién a ese sube? Váense por otro lado, órale Para atrás Tengo que disparar en la parte de atrás, creo Si es donde está Uy, 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 uy ¿Qué me acaba de dar? Uy, uy, rebanada, no sé qué ¿Me puedo seguir disparando? Ah, que suelta piezas ¿Pero eso para qué? Oh, what the fuck, tremenda patada, pinche Yagi-chan ¿Sabes qué? Yo paso a ese lugar Y voy a ir directamente por este de acá La misión es destruir una caverna Aquella era una misión secundaria Aquí está, ok Aquí tengo que traer explosivos Ya verás tú La que me va a costar ¿Dónde está este men? Toma Vamos Puro cachazo Puro cachazo ¿Ahora dónde le tengo que poner esto? Ay, no Ay, no Esta es otra criatura Es otra criatura diferente este men Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? What the fuck? ¿Este se hace invisible? ¿Y este se entierra? A ver, ¿a ti te puedo matar cachazos? Toma Perfecto Perfecto Vámonos Para atrás ahora Es que ahora tengo que salir Agarrar más estas cosas Y volverme a meter ahí Y dejar los otros explosivos Es que esto va a ser ¿Dónde están los otros explosivos? Creo que están acá Perfecto Ay, yo, yo Vámonos A volar ¿Pero qué es esto? Creo que es esta cosa, ¿no? Lo que me está causando estas cosillas de aquí ¿Sabes qué? Yo paso a ustedes Tengo que hacer la misión esta Así que Vamos directamente por acá Esto por acá Vámonos Escapar dice ahora Se la pelaron Se la acaban de pelar ustedes He hecho la misión, ¿no? Perfecto Tomen hijos de puta No, men Ahora para salir Miren lo que cuesta salir, bro Miren esto, ¿no? Es que primero que puedo agarrar esto Porque cuando sale la nave de esta distracción Se vienen todos los cabrones, men Guau, es que la sensación de disparo está muy buena, men Debería equiparme la metralleta esta full Porque hay una metralleta que tiene muchas balas ¿Sabes qué? Les voy a dejar este regalo ahí Y yo me voy A la shit Ok, 18 segundos 18 segundos 18 segundos 18 segundos nada más Es que son infinitos, men Y luego está este bro Que no le puedo hacer daño Fuf Y en la parte de este No, yo me acabo de meter justamente contra él No, no, no ¿Te imaginas cómo era aquí? Vamos a meternos esto Inyectate, inyectate, inyectate 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos 3 segundos Lo bueno es que lo que me bajan Me lo subo con esto Guau, es que eso es la verdad Está muy bien Si no, estaría demasiado débil Bien, por favor Es que maldita sea con esta cosa Ay, me acabo de botar No, me acabo de caer Quítanse feos A la per... No te granas ¿Sabes qué? No puedo agarrar esto ¿Pero qué te... Pero cosa Cosa, por favor Baja la maldita cosa Que yo me quiero subir No, 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 no Ay, 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 eso, 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 eso ¿Te das cuenta lo que cuesta? Solo Dificultad normal Y que trae dinosaurios ahí colgando todavía Bro, es que esto está de... Está de locos, eh Pues, bueno, mis locos Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay De... Pues... De... De este Second Extinction Que la verdad Está muy bien El juego está en acceso anticipado En Early Access Y creo que va... Va a ser by to play O sea, va a tener que comprarlo Pero no está caro Creo que cuesta alrededor de unos... Que serían unos... Ocho dólares, sí Creo que está alrededor de ocho dólares Y tiene calidad La verdad que el juego tiene calidad Se siente muy bien Solo que sí Requiere jugar con amigos Si quieres un juego divertido En cooperativo con amigos Este juego es el indicado Pero si no tienes con quién jugar Te va a costar demasiado Muchísimo te va a costar Ahora sí, mis locos Yo me despido Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y... Chao, chao Chao Chao